Hay algunos que van a partir de estos agregadores temáticos, y luego hay tres grandes instituciones que no participan a través de España. Uno que es justamente donde estamos ahora, la Universidad Complutense de Madrid, que participa a través de European Library, otro que es la Biblioteca Nacional de España, que participa a través de European Library, y otro que es la Memoria Digital de Cataluña y la Biblioteca de Cataluña, que igual. Y yo diría que quizás algo no funciona del todo bien ahí, porque si comparamos la cantidad de información que tiene la Biblioteca Nacional de España, con la que efectivamente está regada por Europeana, pues vemos que no debe estar ni, no sé si el 20%. Yo la Complutense tampoco tiene toda esa información, y la Cataluña sin duda tampoco. Algo hay, pero vamos, esas instituciones participan de forma independiente. Luego, por ejemplo, el Museo Tapies o el Museo de Cataluña, que participa a través de DAT, tampoco va por Hispana. Hay bastantes proyectos que no van a través de Hispana. ¿Y qué es mejor? Pues yo creo que son razones organizativas. Yo creo que Hispana elimina muchísimos problemas. Porque Hispana, igual que el propio programa nuestro, tiene la ventaja de que una vez que la información se ha incorporado, bien sea por catalogación, bien sea por recolección, al repositorio, o sea, el recolector se convierte en un repositorio dinámicamente y de forma transparente, con lo cual, se recolecta y se ofrece. Recolecta, el recolector que es español, recolecta la información, pero no es recolectable a su hijo de un tercero. Hispana sí, eso va a ser muy, muy ágil. Pero, si existen razones organizativas, o incluso de prestigio, o políticas, que a ninguno se nos escapan, pues, en estos momentos especialmente, pues, hagamos que la administración funcione, desde el punto de las estándares, de la manera que sea más eficaz.